Viene un tiempo muy duro para una nación Yo hablo esa nación de Venezuela Tanta hambre, tanta necesidad Pues aquel hombre endurecido su corazón está Enseguecido su mente, su alma Pero si aquel presidente no se arrepiente de sus malos caminos Le espera un lugar tormentoso Tu no puedes engañar al pueblo Tú no puedes tomar mi nombre en vano Yo te amo la tío presidente de Venezuela ¿Por qué engañas tanto ya al pueblo? No es a esta mujer quien está hablando Soy yo, aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué tienes esclavizado a mi pueblo? ¿Por qué le tienes en mentiras? Si tú no te arrepientes Quirrababanta Hay un lugar donde te espere arriba Quirrabasaya arribanta No mientas ya a mi pueblo Y no tomes mi nombre en vano Quirrabasaya arribanta Ustedes que viven en esa nación Ustedes que viven en esa nación Que conocen mi palabra ¡Clamen! 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 Porque viene una guerra muy fuerte en esa nación Y en esta hora yo te digo ¡Ribasaya! 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 ¡Ribasó! ¡Solo clamen! ¡Hay muchos que sufren en aquella nación Y no saben qué hacer Pero yo estoy ahí Aquellos que me temen Aquellos que guardan mi palabra ¡Estoy con ustedes! ¡Ribasaya! ¡Ribasaya! ¡Yo no haré faltar nada en tu casa! ¡Yo no haré faltar nada! ¡Si tú me buscas! ¡Ribasaya! ¡Que rabasóre veré de sedia! ¡Cuando un gobierno Es duro de corazón El pueblo perece ¡Papárate, Iglesia! ¡Papárate, Iglesia! ¡Por que yo vengo ya! ¡Yo vengo ya por mi pueblo! ¡Tiempos duros de calamidades y de dolores se vienen! ¡Papárate, Iglesia! ¡Porque yo vengo ya! ¡Yo vengo ya por mi pueblo! ¡Tiempos duros de calamidades y de dolores se vienen! el amor por mí que nadie lo pague acércate a mí y yo me acercaré a ustedes yo cada día les estoy esperando con los brazos abiertos que el rabate arriba sobre espíritu santo espíritu santo tu presencia está aquí espíritu santo espíritu santo espíritu santo tu presencia está aquí su presencia está aquí no estoy solo no estoy solo no estoy solo tu presencia está conmigo cuando pase por las aguas cuando pase por el fuego cuando pase por el desierto tu presencia está conmigo no temeré no temeré no temeré tu presencia está conmigo no temeré no temeré no temeré no temeré no temeré por el cielo no temeré no temeré no temeré no temeré No temas iglesia, no temas Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu presencia está aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu presencia está aquí Aquí está Y no estoy solo Y no estoy sola Y no estoy solo Tu presencia está conmigo Cuando pase por las aguas Cuando pase por el fuego Cuando pase por el desierto Tu presencia está conmigo Tu presencia está conmigo No temeré No temeré No temeré Tu presencia está conmigo No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Tu presencia está conmigo No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Gracias por ver el video.